¡Baila, tocón, baila! ¡Y en Belio Cine! ¡Y en Belio Cine, Cine! ¡Y en Belio Cine! ¡Y en Belio Cine, Cine! ¡Y en Belio Cine! ¡Y en Bel! ¡Y en Bel! ¡Y en Belio Cine, Cine! ¡Ah! Bueno, Manzano Arte Festival es un sueño que teníamos desde hace mucho tiempo, pero se materializó desde el año pasado. Nació de la necesidad de hacer algo, pero el arte transforma y en este caso hay mucha transformación social porque es una comunidad 100% agrícola y no hay ninguna actividad porque estamos prácticamente olvidados. Logramos hacer que Yoshiko Shuman, una artista élite de la danza contemporánea y Samy Cine atrás pudiese venir acá y el festival se expandió un poco más. Y el festival se expandió en el festival de la ciudad de Venezuela. Y el festival se expandió en el festival de Venezuela. Lo que estamos buscando con los niños es darles la oportunidad de que ellos puedan entender qué es ser artista. Y él era tímida para desemolverse en el escenario porque no bailaba. Ella canta, toca violín, pero no bailaba. Ahora baila. Se toda esa la música se expandió en el festival de Ночь. Sí, así más loved ones. 1L 2L Bienvenidos al cabaret profesional de artes escénicas, danza, circo, teatro, payasas. Lo que queremos es ofrecer arte y cultura. Básicamente a los niños les impartimos clases de artes escénicas en general. O sea, la escuela es escuela de circo social, pero bueno, como para nosotros el circo contemporáneo o el circo moderno, nuevo circo, engloba todas las artes escénicas. Si abandonamos a los países con situaciones de riesgo, pues las nuevas generaciones nunca van a tener la oportunidad de saber cómo y dónde hacer las cosas de la manera correcta. A mí el arte me ha enseñado eso. Gracias. 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 Gracias.